En 1972 llegó a los Estados Unidos, proveniente del Perú, y obtuvo maestrías en medios masivos y mercadotecnia internacional. Es fundador y presidente de Castalia Communications. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de las comunicaciones, particularmente en el desarrollo de sistemas de televisión por cable y la entrega de servicios de programación vía satélite. Después de trabajar para CBS en la ciudad de Nueva York, se integró a Turner Program Services como director de ventas internacionales, donde se encargó de la comercialización y ventas de productos y servicios de la empresa a transmisores y operadores de cable en Asia, África, Latinoamérica, el Caribe y Canadá. Actualmente es presidente de Mexicanal, canal de televisión hispano que ha creado y lanzado desde el año 2005. Hoy con nosotros, Luis Torres Bolt. Mi querido Luis Torres Bolt, me da mucho gusto saludarte desde México hasta Atlanta y preguntarte ¿y tú cómo estás? Pues bien, mi querido Julio. Gracias por tenerme en tu programa, el cual lo vengo viendo bastantes meses ya. Excelentes programas has hecho. Y pues, ¿quién hubiera pensado que tú tenías dentro de ti a ese entrevistador estrella? Algo así como Johnny Carson de los tiempos lejanos y más moderno pues con Jimmy Kimmel. ¿Quién supiera que eres el Jimmy Kimmel? Ya debería estar Televisa y pues Azteca y todos los tiempos, ¿no? Atrás tuyo. Qué barbaridad. No, mi querido Luis, simplemente el gusto de conversar con los amigos, como lo eres tú. Siempre muy agradecido y reconocido con esta amistad que hemos desarrollado a través de tantos años. Y hace un ratito, fíjate lo que son las cosas, hablaba con una amiga mía, hoy directora de Mercadotecnia de Bayacom, Marichu, Marichu Pérez, que estuvo prácticamente en Alterna. Y me hablaba de una, de un gran momento de Alterna cuando habían llevado canales a los Estados Unidos. Le dije, oye, pues tuviste que cruzar por fuerza por el camino de Luis Torres Bolte, Marichu, de, sí, de Maruchi. Y me dijo, dijo, sí, efectivamente, les tengo gran cariño, gran respeto. Así que, mira, mi querido Luis, el mundo es pequeño. Sí, pues el mundo es pequeño y uno tiene que portarse, tratar de portarse bien, ¿no? Tú lo haces regularmente bien y lo haces con frecuencia. Trato, trato de, trato de hacerlo, mi querido Julio. Como bien sabes, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero he tenido buena fortuna de encontrarme con personas como tú, como Maruchi, Marichu, y, ¿no? Y a Clemente Cabello y tantas otras personas. Fernanda Merodio. Estamos hablando de personas, Luis Manuel Pinedo, tantas personas dentro de lo que era en su momento Satmex y lo que se convirtió después en el proyecto de Alterna TV, en el cual tuvimos, pues, la buena suerte de participar y, pues, llevamos al 11, llevamos contigo, ¿no? Al 11, al 22, diferentes canales de diferentes partes de América Latina, de Ecuador, de Centroamérica, pues... Pero lo que más gusto me dio es poder haber trabajado con gente tan profesional como ellos, igual como tú. Desarrollamos el Canal 11 Internacional, lo lanzamos con mucho éxito y a la fecha todo esto continúa. Eso es lo... Esa es la maravilla, ¿no? Porque, pues, como bien sabes, estabas hablando de que... de Viacom, ¿no? Y hay diferentes empresas, pues, que empezaron siendo una cosa y ahora ya no son lo mismo, ni siquiera el nombre tienen. Por ejemplo, hablamos de las empresas de Turner, una empresa en la cual yo tuve la oportunidad de participar y trabajar ahí en 1985, cuando recién empezaba. Eran cuatro años he estado CNN aquí en Estados Unidos y a mí me tocó llevar, ¿no? A CNN a nivel internacional. A la dirección de ventas internacionales, ni más ni menos. Así es. Para todo Asia, África, Latinoamérica, Caribe. Sí, bajo una persona que era el vicepresidente, ¿no? Y, pues, pero me tocó participar en muchos eventos, la firma con Ted Turner y China Central Television. Hicimos un trueque de negocio muy interesante. En ese momento nadie fuera de China habían tenido la oportunidad de tener un buro de noticias basado en Beijing. CNN fue el primero, ¿no? Pero esto seguía, hasta cierto punto, paso a cosas que yo ya había hecho antes. Trabajé en CBS y trabajé en CBS International. Y con CBS International también trabajé en otro trueque que se hizo con los chinos. Los chinos son famosos por hacer trueques, ¿entienden? Y si te descuidas, pues, te hacen el trueque también. Oye, querido Luis, ahora justamente viene a mi mente este matrimonio de CBS con Viacom. Ahora son un matrimonio, me tocó presenciarlo, nos tocó presenciarlo en Atlanta el año pasado, en Miami el año pasado, en el festejo que estuvimos. Cada año tú y yo nos encontramos normalmente en Miami. En estas fechas, claro. Y ahora es virtual, así que tú en Atlanta, yo en México, y llevándose a cabo de cualquier manera el mercado internacional, también a distancia. Pero no dejamos de encontrarnos, mi querido Luis, así que no le fallamos a la fecha. Así es, así es. Eso es una constante, mi querido Julio. Siempre nos vamos a seguir encontrando. Y disfrutando de la compañía y la amistad. Con gran gusto, mi querido Luis. Haciendo una acotación con lo de CBS con Viacom, mucha gente no recuerda este aspecto, pero verdaderamente Viacom era una empresa parte de CBS. Era una filial y la Federal Trade Commission, la comisión de competencia aquí en Estados Unidos, económica decidieron que deberían deshacerse de esa parte del negocio porque era anticompetitiva. Y pues tuvieron que hacer un spin-off, como le dicen aquí en Estados Unidos, y pusieron a Viacom como una empresa separada. Ahora, la empresa que la división pequeñita en ese momento se comió a la empresa más grande. Así es, el hijo se comió al papá. Ah, así es, así es. Y hay cosas extrañas en este negocio. Pero muchos negocios, muchas cosas nos ha tocado tanto a ti como a mí vivir. Y estamos en este negocio porque pues nos gusta, ¿no? Claro, desde luego. Tú y yo nos remontamos a la época de Francisco Javier Ramírez. ¿Cómo no? Canitec. Claro, Canitec. La gran Canitec. Cantinec, le decían cuando era en Guadalajara, Cantinec. Así es. La cantidad de tequila que corría por esos pasillos. Así es. Así es, así es. Mucho tequila. Mucho tequila. Mucho tequila y muchas y muy buenas amistades. Ernesto Tinajero. Ernesto Tinajero, papá, ¿no? Claro. Y Ernesto Tinajero Flores, que como bien sabes es un gran amigo, ¿no? De muchos años. Cuando yo lo conocí, Ernesto, hijo, estaba, tenía una empresa de factoraje. Claro. Y su papá siempre me decía, porque como bien sabes, su padre fue un pionero. Sí, en la televisión por cable en México, claro. Por cable, ¿no? Y pues él me decía, tienes que conocer a mi hijo porque ustedes van a ser grandes amigos. Y pues... ¿No se equivocó? No se equivocó. 40 años después, pues ahí todavía seguimos como amigos y nos vemos con frecuencia. Casualmente, como te comenté, estuve en México en diciembre, comimos juntos, ¿no? Claro, siempre innovando, siempre haciendo cosas por la industria. No, es muy padre. Oye, Luis, pero platícame una cosa. Yo sé que tú llegas a los Estados Unidos en 1972. Pero debemos comentarle a los amigos que nos hacen favor de vernos que tú venías proveniente del Perú. Así es. De un lugar que se llama Huacho, fíjate. Aunque no nací ahí, nací en Lima, pero me crié en un pueblito pequeño que se llamaba Huacho. Fui a los maristas de Huacho, pues después los maristas de San Isidro en Lima. Y cuando terminé la secundaria, pues conocí a la que después se convirtió en mi señora. Que tengo el gusto de conocerla, claro. Así es. Joan vino con su padre. Su padre trabajaba para el Departamento de Estado americano. Se mudaron a medio bloque de mi casa, ¿no? Ahí estaban al costado. Y pues nos conocimos, nos enamoramos. Y después, pues la historia sigue, pero sigue aquí en Estados Unidos. Porque ya no se acostumbraban mucho en el Perú. Decidimos venirnos aquí a Estados Unidos. Y yo vine a estudiar principalmente. Y es así como terminé aquí en Estados Unidos. La idea era de venir a estudiar. Estudié fotografía primero. Y después hice mis estudios de posgrado. Maestría en medios masivos y mercadotecnia. Así es. En la Universidad de Syracuse. De Newhouse School of Public Communications. Que es una gran universidad. Es una de las mejores en medios en Estados Unidos. Y pues hoy tengo la buena fortuna, hasta cierto punto, de ser miembro del consejo consultativo del dean, ¿no? Del rector de la escuela. Pero tú venías ya con la idea de enfocarte directamente a medios, a la televisión prácticamente en su modalidad de televisión de paga. Porque eran épocas de mucho surgimiento de nuevas tecnologías. Bueno, tanto como televisión de paga, no. Siempre he tenido yo, desde muy joven, a mí me gustaba la radio. Mi padre tenía diferentes negocios. Pude hacer, incursionar en ese tipo de actividades. Y siempre me gustó la literatura. Me gustó las películas, el cine, la televisión. Y pues, por ende, me llevó al mundo de los medios. Por decirlo así en general. Porque cuando yo empecé en los años 70, digamos, yo diría pues el 76, 77, después de haber terminado mis estudios en la universidad, no había verdaderamente cable. Bueno, había, era muy incipiente la industria. HBO se lanzó en 75, ¿no? O sea que Turner empezó más o menos por ahí también, un poquito más tarde, casi en los años 80, ¿no? Cuando yo estaba yendo a la universidad para hacer mis estudios de pobrao. Y trabajé en televisión. Hice televisión en PBS. Había una estación de televisión en la ciudad donde vivía, en el estado de Nueva York, donde hice mis estudios. Como productor hice producción. También trabajaba en el departamento de mercadotecnia de Xerox, haciendo industriales. Y había mucha gente que, pues, de vez en cuando me escuchaban, mucho tiempo después, me decían, yo te conozco de algún sitio. ¿Dónde? Y yo le preguntaba, ¿dónde has trabajado? A ver, vamos, le sacamos la historia. Y salía porque habían escuchado mi voz. Porque yo hacía narración. Porque no había mucha gente que hablara español. Y, pues, yo hacía la narración de ciertos programas que hacía Xerox para entrenar a sus clientes o a los vendedores o a las gentes que operaban las diferentes máquinas que ellos producían y vendían, ¿no? Pero, bueno, así es. Y de ahí, pues, me fui a Nueva York. Trabajé en CBS. Trabajé primero en cosas que tenían que ver con audiencia. Trabajé en un departamento de audiencias e investigación por haber trabajado en el Centro de Investigaciones de Comunicación de la Universidad de Syracuse. Conseguí un trabajo similar, ¿no? Muy interesante. Trabajé con un señor que se llama David Poltrak, que es considerado como el rector. El padre de todas las cosas que tienen que ver con investigación de audiencias. Y mercadotecnia de televisión aquí en Estados Unidos. Recién se retiró de CBS hace como dos años atrás. Siempre continuamos la amistad. Y yo siempre tuve la inclinación de las cosas que tenían que ver con cosas internacionales. Y por ahí me fui, ¿no? Y terminé trabajando en CBS International. De CBS International me fui para CNN, ¿no? Y es ahí donde he conocido, pues, a Brancán en México y diferentes gentes en toda América Latina. Alejandro Álvarez, padre e hijo. Padre e hijo, sí, claro. Y mira, coincidencias de la vida, ¿no? Después de haber trabajado con Turner, uno de los trabajos que yo tuve fue cuando recién se creó PCTV. Yo fui asesor de PCTV. Sí, claro, claro. Yo fui asesor de PCTV en la creación de PCTV con diferentes personas, ¿no? Bueno, estaba Lalo Ricalde. Eduardo Ricalde, claro. Eduardo Ricalde. Antes de él estaba Castro de Yamaya. Castro de Yamaya fue el primer presidente de PCTV, fue el presidente fundador. Así es, sí, sí, totalmente. Detrás de él estaban, pues, todos los otros. Estaba don Alejandro, estaba Abrán, estaba Ernesto, padre, ¿no? Claro. Bueno, Yamuni. Yamuni, claro, el gran Yamuni. Enrique Yamuni, gran amigo, ¿no? De toda la vida, como bien sabes. Chico, ¿no? Y pues, todo ese tipo de congruencias se dieron en ese momento. Lo que mucha gente no sabe es que yo no solamente he trabajado en México y en Estados Unidos, sino que he trabajado también en Europa bastante, ¿no? Trabajé para Canal Plus como dos años y medio, casi tres años en París. Tenía oficinas ahí. Trabajé desde ahí con diferentes personas. De ahí también he trabajado con Antena 3 de Francia, ¿no? Y con otras empresas como Tibia Sagi de Japón, NHK, en diferentes momentos, ¿no? Y también pasé durante los años 90 mucho tiempo, al principio de los años 90, en Argentina. Cuando recién estaba creciendo, tenía un bastante auge todo lo que tenía que ver con la televisión de paga. Y también en Brasil. En Brasil, los mediados de los 90. Y pues, ahí hice muchas y muy buenas amistades. Y ahí creamos también lo que hoy es... Bueno, de hecho, también, a ver, Luis, tu llegada a México, sí, a través de Canitec, a través de PCTV, fue aquel PCTV originario en eje central, ni siquiera en la Colonia del Valle. El primer PCTV fue en eje central. Así es. En las oficinas, ahí es. Una casita, una casa bastante humilde, ¿no? Muy sencilla. Pero efectiva. Claro. Y ese era el punto. Bueno, eso llegó a ser el generador, el gran detonador o aglutinador de la televisión de paga en México. Claro, con Carlos Sánchez, con Eugenio Duvernar, Natán. Carlos Sánchez, claro, sí. Carlos Sánchez, ¿te acuerdas de Carlito? ¿Cómo no? De Charlie, de Charlie, claro. No, la verdad es que sí, te ha tocado conocer y trabajar. Y luego también has hecho una incursión muy afortunada y de muchos amigos en la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales. Es quien aglutina todos los canales públicos de radio y televisión en México. Eso ha sido los 17 últimos años de mi vida profesional. Y te voy a decir que son los que más he disfrutado. También pasé mucho tiempo en el Caribe. Dirigí y fundé diferentes empresas de cable. Fui operador de cable en el Caribe en dos oportunidades. Pero bueno, pero los últimos 15 años, pues me ha tocado trabajar en lo que fue, bueno, lo tuyo, ¿no? Claro, Canal 11 Internacional, claro. Con la ayuda de Castalia Comunicaciones, con la ayuda de, desde luego, de todo el equipo en ese momento de Satnex, con la división esta que hicieron para lanzar los canales. Así es. Así es. Y pues, como bien dices, con la Red, con todos los amigos de la Red, en estos últimos años, pues tantos amigos como Iñaki Alzugaray. Claro. No, que pues es un buen regio. Exactamente. Exactamente. Hemos pasado muchos momentos muy agradables, muy chistosos. Y no recuerdo haber comido jabalí y los dos estábamos con una, con una, una diarrea. Un problema estomacal tremendo. Exacto. Bueno, más allá de, más allá de un problema, un poquito más, un poquito más, este, alarmante, digamos. Bueno, tus incursiones para comer en el restaurante El Bajío y en la Casa de Toño. Ahí está. Memorables. Mira, imagínate, uno de los mejores, una de las mejores comidas que he hecho yo en México, la verdad. Claro, claro. Y vaya que hemos pateado lugares, ¿eh? Así es, así es, y continuaremos, mi querido. Así es, mi querido Luis. Luis, pero platícanos un poco, a mí también me surge la idea y es bueno traer a la mente de quienes hacen favor de vernos. En 2005 tomas la decisión, una gran decisión, de conjuntar programación en México, programación hecha por mexicanos, para llevar esa programación a Estados Unidos en un nuevo proyecto que denominaste Mexicanal. Que justamente ahí tienes el póster a tus espaldas de Mexicanal, exactamente. Cuéntame. El encuentro con nuestra gente. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo perfecto del surgimiento de Mexicanal y justamente en aquellos momentos también en que Alterna, Alterna lanzó Canal 11 Internacional junto contigo, con Castalia, en 2004. Así es. Y tuvimos una gran experiencia, yo me acuerdo aquellas sesiones, bueno, eran clases de maestría, no eran reuniones, en las que nos enseñaban tú y Marucci a programar, y las épicas encuentros de Marucci y María Lizárraga. Imagínate. Bueno, épicas, épicas. Y entonces, sí, bueno. Teníamos que salir corriendo de la habitación. Eran épicas, pero logramos lanzar un gran producto, mi querido Luis. Así es. Mira, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente, ¿no? Nosotros en cierto momento tuvimos la buena suerte de hacer una amistad con dos personas que estaban trabajando en Direct TV. Direct TV en ese momento tenía más o menos unos 300 mil, poco menos de 300 mil suscriptores para el paquete latino. Y querían hacerlo crecer. Era Javier Preluker, un argentino, y un americano de apellido Ryan, ¿no? Mark Ryan. Y ellos dos se apoyaron en nosotros en que los ayudáramos a construir una plataforma de contenidos más fuerte que lo que tenía en ese momento la competencia. Para poder crecer su parque de suscriptores. Y eso fue lo que hicimos. Pero lo hicimos, como dicen en inglés, by the numbers. Hicimos estudios de demografía, ¿no? Y basado en eso descubrimos que había muchos huecos en diferentes grupos étnicos. Decir hispano no es necesariamente hay una persona que es hispana. No. Un hispano está compuesto de diferentes grupos. Obviamente que los hispanos en Estados Unidos, el grupo más importante, el primordial, es el mexicano. Pero dentro del mexicano, pues tú tienes que son muchos mexicanos. No es un solo mexicano. Y descubres que, pues, no es solamente la Ciudad de México. Aunque la Ciudad de México es muy importante. Solamente comprende un poco menos de un tercio de la población de todo México. Ahora, si incluyes toda la población, digamos, del interior de México que existe en el mundo, son inclusive menos los que están en Estados Unidos. Y así te vas dando cuenta. No nos dimos cuenta. Y no por intermedio de estudios con los consulados. Y yo había hecho mucho de esto antes con CVS. Claro, el análisis de audiencia. Claro, democráticos. Exacto. Pero bueno, basado en eso fue que descubrimos que había muchos huecos. Y dentro de esos huecos descubrimos que había un hueco específico con mexicanos que venían del interior de México. Y no había una representación por intermedio de canales o oferta programática que venía de la Ciudad de México. Y no representaban verdaderamente los intereses o las necesidades programáticas de información y entretenimiento de ese grupo de personas. Y tal cual, pues, 15 años después es que Mexicanal continúa existiendo y hemos creado vertientes de programación que antes no existían. Como, por ejemplo, programas como Ahí viene el toro y Estrellas del Jaripeo. Y hemos creado la Liga Mexicana de Jaripeo Profesional. Fíjate, qué cosa. Todo a raíz del canal, ¿no? Claro. Bueno, no tanto a raíz del canal, sino entendiendo que hay... Que en México existe verdaderamente un deporte, ¿no? Que es un deporte popular, pero que no está considerado verdaderamente de una forma mediática en México, inclusive. ¿No? Si tú entras en cualquier canal de Televisa, no vas a encontrar Jaripeo. No, Jaripeo, ¿no? Es poco común encontrarlo. Exacto. Pero se debería encontrar porque es muy popular. Y aquí del lado de Estados Unidos, ¿no? Jaripeo, eventos de Jaripeo, hay más de 700 al año. Antes del COVID, ¿no? Antes que toda la pandemia existía. Habían 700 específicos. Esto es independiente de todos los rodeos que hay en Estados Unidos. Hay inclusive un Jaripeo que ocurre en New Jersey y hay otro que ocurre en Manhattan. ¿Me entiendes? Estás hablando de que hay un arraigo, ¿no? Pero que no tenía representación. Pues nosotros le hemos dado representación. Si tú eres, bueno, tú eres del Bajío, ¿no? De Irapuato. Orgullosamente, Irapuato, Guanajuato, el Manhattan del Bajío. La máquina del progreso. La máquina del progreso. En el cual te ha tocado estar conviviendo. Más de una vez. Exactamente. Gracias a Dios. Me debo haber portado bien en algún momento. Claro, porque para ahí se necesita visa y todo, ¿no? No es fácil. Así es, así es. Tienes que pasar por diferentes puertas y todo. Y dar las manos y las contraseñas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el punto es, pues, que nosotros, basado en todo esto, creamos todo este grupo de programación. Alguna programación no existía. Y hay otras cosas que, pues, por ejemplo, si tú quieres saber cómo está el tiempo, con mis primos, con mi mamá, que vive en Irapuato o vive donde sea, pues, por lo general no lo vas a saber por intermedio del Canal 5, ¿no? Claro. A salvo de que haya una tormenta o a salvo que haya algo. Sí, algo, una cosa especial, ¿no? Exacto. Y las noticias locales que tienen que ver con la región o con la ciudad de León o donde sea, ¿no? Nosotros estamos basados en San Luis, pues, ¿no? Lo que ocurre en diferentes partes del estado, pues, no se ve en ningún lugar. No hay una información regional. Y eso fue lo que nosotros vinimos a proveer. Y, además de eso, a través del tiempo, pues, hemos descubierto que hay otro tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto que hay cierta música que es de añoranza, que, pues, conecta mucho con la gente del pueblo. ¿A quién? ¿Quién se imaginaría que un programa sobre la marimba o un programa de marimba, de Chiapas, sería de mucho interés para mucha gente? Pero lo que pasa es que ven, ¿no?, recuerdan, ¿no?, aquellos tiempos que esto no existe en Estados Unidos, donde tú vas, ¿no?, al kiosco, ¿no? Claro. Y, pues, y ahí, cada sábado, domingo o los ciertos días. Escuchas la música, claro, en el kiosco principal. Escuchas la música y vas y bailas con tu pareja, con tu señora o... O con la de otro. O la de otro. Luego hay problemas, pero, luego hay problemas, pero bueno. Si se dejan, pero bueno. Pero bueno, ese es el tipo de cosas, ¿no? Oye, Luis, pero platícame un poco. Estás hablando de una oferta programática detectada, ¿sí?, de un target definido, que pues era... Y una divisa, una divisa extraordinaria que pudimos poner a prueba también en el lanzamiento de Canal 11 Internacional. Claro. Que fue la nostalgia. Así es. La nostalgia del mexicano por sus raíces, por su música, gastronomía, lugares, por la comida, digo, por la familia. Este, una serie de cosas. Pero, ¿estás hablando de que hoy Mexicanal tiene alrededor de 3.5 millones de abonados en Estados Unidos? Teníamos mucho más distribución en cierto momento porque nos veían por aire. Ah, cierto. En los canales, sí, 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 exactamente. Sí, y en cierto momento estábamos en más allá del 65% de todos los hogares hispanos, pero decidimos, ¿no?, cambiar de estrategia en cierto momento porque la venta de publicidad estaba demasiado dura y cambiamos. Pero todo esto tiene algo que ver, ¿no?, tiene un lado afectivo y un lado social y un aspecto de responsabilidad, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en Mexicanal y ahora, pues, desde hace dos años tenemos la buena fortuna de contar con los servicios y la experiencia e inteligencia de Ana Lidia Montoya, que trabajó por muchos años en Televisa, ¿no?, en Televisa Networks, y ella es la directora general del canal hace dos años, ¿no? Y, pues, con todos los diferentes personas y profesionales con los que tenemos que trabajar, que yo tengo el orgullo y el placer de trabajar con ellos, es que siempre nos enfocamos a cosas que tienen que ver con aspectos sociales, ¿no? No, no, el aspecto social y de responsabilidad social está muy cerca de lo que nosotros vemos como labor de hacer con Mexicanal. Porque, como bien dices, que tiene un aspecto que es de nostalgia, para nosotros es también muy importante la labor que nosotros hacemos con relación a contarle al mexicano de dónde viene, por qué cosa que él o ella son importantes, ¿no?, que no vienen de cualquier sitio, que hay una historia detrás, que hay costumbres y que hay razón, mucha razón, de estar orgulloso de ser mexicanos, ¿no? Porque, pues, muchas veces, y sobre todo en este último cuadreño que acabamos de pasar con el señor que se acaba de ir de presidente, ¿no?, ha habido mucho tipo de... Se ha creado... De agresión, de ánimo, de desánimo en favor de la... Y innecesario porque, pues, si tú... Yo que he vivido, ya tengo más de 40 años viviendo aquí en este país, y he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, ¿no? Me doy cuenta de la contribución del mexicano aquí en Estados Unidos. Mira, yo te puedo decir con cosas como... Estoy seguro que recuerdas tú en 1996, creo que fue la Olimpiada aquí en Atlanta. Pues, muchos de los estadios que se hicieron, ¿sabes quiénes los hicieron? Los hicieron mexicanos. Manos de obra mexicana, claro. Manos de obra mexicana. Yo los veía, ¿me entiendes? Hablaba con ellos. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Estaban haciendo cosas que, pues, hasta cierto punto, los artesanos de aquí, de Estados Unidos, ya habían perdido la capacidad y el conocimiento de hacer arcos y hacer cosas con las manos. Con materiales, sí, que no... Así es. Que son especialistas mexicanos. Exacto, ¿no? Y más allá de eso, pues, yo creo que ese ha sido la diferencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de llevar hacia adelante. Sobre todo, pues, a mí me alegra mucho, ¿no? Y a todos los que estamos dentro de Mexicanal y Castales, nos alegra mucho el hecho de que tengamos, ¿no? Este nuevo ayer fue inaugurado en un Biden y tenemos una nueva perspectiva, ¿no? Sí, bueno, desde luego. Y también con el tema de género, pues, digo, la primera mujer vicepresidenta que muy probablemente llegue a ser presidenta. En algún momento podría llegar a ser, pero la verdad, sí, ayer fue un día, creo, maravilloso para muchas personas en el mundo. En el mundo. Es increíble, ¿no? Con la BBC, tuve la oportunidad de trabajar con ellos aquí en Estados Unidos, traer su canal acá, ¿no? Y llevarlo a América Latina. Nosotros somos representantes y distribuimos BBC World News en América Latina más de 20 años. No es, para mí no es una razón solamente financiera o de dinero. Para mí es un aspecto ético y social que uno tiene que tener dentro de la cabeza, sí, pero lo ha tenido, ¿no? Y, pues, a mí me alegra haber podido encontrar y buscar ese tipo de cosas. Y es lo que siempre nos ha llevado como empresa, ¿no? Tengo, hoy, tengo la buena fortuna de tener excelentes colaboradores. Dentro de ellos está mi hijo Demian, un excelente productor, muy creativo. Ha tenido diferentes series que se han visto en Netflix, en Telemundo, en diferentes plataformas, igual que Mexicanal, ¿no? Y continúa haciendo, está produciendo una nueva serie, que es una serie, la primera que vamos a, que estamos trabajando en, que no tiene nada que ver con reality, ni tampoco es un documental, sino va a ser dramática. No sé con quién la vamos a hacer, pero estamos desarrollando ese tipo de proyectos. Siempre tratando de levantar un poquito más el juego, Fernando Polar, que es el CFO de muchos años, que lo conoces también. Sí, cómo no. A Betty Ortega. Pues, tantas personas, ¿no? Que trabajan con nosotros y representamos a Radio Televisión Española aquí en Estados Unidos. Tenemos una sociedad con ellos, con relación a un canal de niños que se llama CLAN, que se ve en México y se ve en toda América Latina y recién acabamos de lanzarlo con DISH, que nosotros pensamos que también esta es una labor muy importante porque es el único, es el único, la única señal para niños que está construida por personas hispanoparlantes. Claro, sí, esa es una gran diferencia. Pero, aunque tiene contenidos internacionales, la política editorial y todo ese tipo de cosas, pues está basado en ciertos valores que son diferentes, hasta cierto punto no mejores ni peores ni nada, sino que son diferentes, que refuerzan otro tipo de espíritu para que los niños sean más colaborativos y piensen más desde un aspecto global y tolerancia. ¿No? Ese tipo de cosas. Platícame una cosa, Luis. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu percepción? Has sido una persona que ha estado muchísimos años en este medio de la distribución, de la creación de contenidos. Las plataformas, Amazon, Netflix, los OTTs nuevos, ¿qué piensas respecto a ello? ¿La televisión va a seguir existiendo como la conocimos o la televisión estará presente en nosotros de por vida, pero a través de otros contenidos y otras plataformas? ¿Qué es lo que piensas? Mira, yo pienso que los negocios son aditivos. No importa. De vez en cuando ves tú anomalías dentro de cualquier sistema, cualquier industria. Pero en la industria de nosotros, y me refiero a la industria de los medios, es bastante aditivo. No es subtractivo. ¿A qué me refiero? Radio continúa existiendo. ¿No? La prensa escripta continúa existiendo. ¿Cuánto tiempo va a seguir? No sé. No tiene la misma, no es tan primogénita como fue en su momento, pero no desaparece. Yo creo que Netflix va a seguir. Yo creo que Netflix va a continuar, pero vendrá algún otro tipo de plataforma que reemplace el liderazgo de Netflix. Pero CBS, como una empresa y como un canal y como una opción, van a continuar. No sé si van a continuar exactamente igual, pero van a tener que cambiar en ciertas cosas. Y la tecnología es la que rige muchas de estas cosas. Si tú te das cuenta o miras cuándo empecé yo, digamos, mis primeras experiencias en medios y estar frente a un medio de comunicación masivo, fue el radio, ¿no? Y hasta cierto punto el cine. ¿Cuánto ha cambiado eso? Pues ha cambiado bastante, pero todavía existe. ¿Me explico? Claro, claro. Es más, si aislamos por un momento radio y vemos solamente radio, Spotify, que tiene 320 millones de usuarios en el mundo, es el más fuerte que iTunes, que Apple, más fuerte que Amazon, más fuerte que nadie, ¿no? Es radio. Yo lo escucho todo el tiempo, ¿me entiendes? Mis hijos me mandan, mis dos hijos me mandan música, yo les mando música a ellos, compartimos. También escucho la radio normal. Escucho noticias de vez en cuando en la radio, NPR o lo que sea, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad de usar, you know, Sirius, aquí en Estados Unidos, tú tienes radio por satélite, grandes empresas de radio. O sea que a eso voy, ¿no? Tienes a un nivel universal, por decirlo así, o global, tienes empresas como que no existían antes y que son específicamente de audio porque no tienen un aspecto visual, ¿no? Como Spotify. Spotify. Y como esa Spotify es una, hay otras más, ¿no? Hay Current, iTunes es otra grande, ¿no? Y diferentes otras, ¿no? Que son globales. Y después tienes, y conforme vas ajustándote, llegas que todavía existen. Existe la estación de radio de Irapueto. Sí, claro, sí, que es la que la gente de la localidad aún prefiere. Y los que estamos fuera, la podemos sintonizar por una infinidad de plataformas. Ahí estás. En donde estés, en el mundo. Exacto, ¿no? Ahora, siempre hemos tenido el problema, ¿no? De que teníamos un cuello de botella. ¿Cuál era el cuello de botella? El cuello de botella en su momento, cuando yo empecé en la televisión, aquí en Estados Unidos, solamente había CBS, ABC, NBC y PBS. Nada más. No había nada más. Después, tiempo después, vino Fox. ¿Ok? Y Rupert Murdoch compró su posición en todo. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero, inclusive, después de que Fox entró, por mucho tiempo todavía continuaron solamente ellos siendo los primogénitos. Claro, sí. Pero una vez que cable abrió la oportunidad de tener 12 canales inicialmente. Sí, caray. Después se fueron de 12, ¿no? Y eso lo conoces. Sí, sí, sí. Tú me tienes al dedillo. Nos tocó, claro. Imagínate, cuando construíamos incluso con cable 412 y que los megahertz no te daban para más canales que 36 o que... Exacto. 412 son 36 canales. Sí, claro. Y eso era lo máximo. Así es. Y después, pues, tu doble retorno. Claro, sí. Y ya, uh, ya comienzas a hablar de cosas. Pero todo eso, pues, ya pasó la historia. ¿Y compresión digital? Compresión digital, ¿me entiendes? Yo recuerdo a ver cuando recién empecé a trabajar con Turner, que para transmitir... Y nosotros hicimos... Yo trabajé en un proyecto para contratar Panamsa. Sí, imagínate. Si nosotros no contratábamos Panamsa en ese momento, ¿no? René Anselmo y el señor Azcárraga, al cual tuve el placer de conocerlo en más de una oportunidad... Sí, cómo no, claro. ¿No? Hubieran quebrado. Claro. ¿Por qué? Porque el único país que le dio cabida... Entrada, entrada, acceso. Entrada para que bajaran su señal. ¿Sabes qué país era? El Perú. Sí, claro, el único. El único país, ¿me entiendes? Todo el mundo los consideraba unos... Pero CNN, hicimos el contrato, un poco tiempo después ESPN entró, y después se abrieron todas las puertas. Pero teníamos que contratar todo un traspondedor. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Era, ¿me entiendes? Una locura. Lo que hoy, pues, ¿me entiendes? Cuando haces toda la compresión... Bueno, a ver, pues hoy tú y yo, que esta conversación hubiera sido impensable sin una fly. Sin un segmento satelital, sin una tira de presión de audio, sin una unidad móvil. No, pero bueno, a eso voy. ¿Qué viene? Pues yo no sé. Si supiera, pues yo te diría... Si no, me dices para invertir ahí, mi querido. Claro, pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que uno tiene que tratar de reinventarse. Ahí te envié una presentación y un video de una plataforma que hemos creado con Rubén Mendiola, y nuestro equipo de trabajo, y él tiene su equipo de trabajo, y esto está siendo armado de territorio mexicano, por mexicanos, ¿no? Desde San Luis Potosí, de tu casa, mi segunda casa. Sí, cómo no, claro. Donde has estado en más de una oportunidad. También, sí, cómo no. Pero es ahí donde tenemos toda la... Recibimos, captamos toda la información de la BBC de Londres, los últimos programas que los estamos comprando, de ZDF de Alemania, Alemania, de Francia, Canal Plus, TF1, Italia, Rai, todo, ¿no? Y lo que se trata es, nuevamente, yo pienso que, pues, en América Latina, América Latina merece tener, ¿no?, programación que sea más que lo que están ofreciendo Warner Media, Netflix mismo, ¿no? Aunque Netflix lo mezcla un poco con cosas de Europa, de vez en cuando, pero es principalmente y primordialmente americano. Nada que ver que, yo no pienso, obvio que no tengo ningún problema con eso, pero yo pienso que, pues, ofrecer algo que viene de otros países donde tienes otra sensibilidad, ¿no? Después de todo, pues, Víctor Hugo y Balzac, pues, y Shakespeare, son quien son, ¿no? Y, pues, han sabido contar más de una buena historia, ¿no? Ah, pues, es Dumas, ¿no? Y, etcétera, ¿no? Y ese tipo de esa corriente, pues, es lo que nos lleva, tanto a Rubén como a mí, a llevar ese tipo de cosas. Y, en mi vida, lo que yo he tratado de hacer, mi querido y estimado, es tratar de buscar la manera en la cual yo pueda facilitar el que las muchas voces que existen en el mundo tengan la oportunidad de ser escuchadas. Pues, querido Luis, lo has estado logrando, lo has hecho durante muchos años, y me da muchísimo gusto poder conversar contigo. Y hay un tema que no se me puede escapar ya para decirnos. A ver, Fui. Fui y yo tenemos entre varias cosas. No será el pozole de... No, el pozole de casa de Toño, claro que sí, pero también los autos, mi querido. Ah, bueno. Los autos, claro. Incluso tú estás haciendo un programa de autos. Tenemos esa otra conexión, mi querido Fui. Claro, te gustan los autos, los tienes, los conduces, los disfrutas. Incluso a tus hijos, los has contagiado de ello. Así es. Así es, ambos. Ambos, los dos. Pues, a mí me picó el animalito de los autos, de los fierros, cuando era muy joven. Junto a la casa donde crecí, había un garaje de un señor que se apellidaba. A la fecha lo recuerdo, ¿no? No recuerdo muchas cosas, pero recuerdo esto. Y recuerdo que se llamaba Bacari, ¿no? El señor Bacari. Y mi padre era el sponsor de él. La empresa de él, que se llamaba Cataza, César Torres Ahumada S.A., ¿no? Y lo tenían en el coche, era un Ford, de estos que tenían las puertas gigantes, ¿te acuerdas? Sí, como no, como no, claro. No, pero lo que hacían era, tiraban las puertas de metal, y también la parte de atrás, ¿no? La maletera. Y lo que hacían es, hacían unas puertas, alambres y lona. Ok. Y le ponían lona, la pintaba, ¿no? Y parecía como si fuera de, no de metal, pero parecía que tuviera un poco más de rigidez. Pero verdaderamente era una lona, una lona con unos alambres, para darle forma. Un arnés. Así es. Pero desde ese momento, ¿no? Y haberlos visto a este hombre con su hermano correr a nombre de mi padre, ¿no? Esponsoriado con el patrocinio de mi padre, ¿no? Correr la carrera panamericana, contra personas, contra diferentes personas como, no sé si Fangio estuvo en esos momentos, pero... Pero eran grandes personalidades, claro. Esta era la misma carrera, ¿no? Sí, claro. Porque era una carrera que iba de sur a norte. Claro, sí, sí, la panamericana, claro. Pasaba por toda la carretera panamericana, claro. Pero la panamericana de Sudamérica. Sí, claro, de Sudamérica, sí, de Sudamérica. Sí, pero bueno. Desde ahí, y siempre he tenido la... Y bueno, a la fecha todavía... El primer fin de semana de este año, estuve en la pista con un pequeño carro que tengo hace muchos años ya. Un Porsche. Un Porsche, lo conozco. Sí, pero el que conoce, el que es uno blanco, un 944 S2, de 1991, ya está viejito, pero bueno, todavía... Todavía hace lo tuyo, claro. Hace lo tuyo, y exacto, y de vez en cuando pues me sorprende, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que te sorprenda. Claro. Y estuve en una pista en un circuito aquí en Sabana, que se llama Roblin. Padrísimo. Así es, y esperemos que este año, pues, cuando afloje un poco este COVID, podamos hacer un poco más. A lo mejor te vienes, vente. Hombre, vas a ver, pues si ya sabes, relajiendo el indio y le prestas las maracas, pues imagínate. Ahí seguramente. Vamos, vamos a hacer alguna música en algún lugar, ¿por qué no? Aquí en Atlanta tienen un circuito que es padrísimo, que se llama Road Atlanta, es buenísimo, es muy bueno. Y la razón por la cual es singular y es muy padre es porque tiene mucha elevación, cambios. Y pendientes, claro. Pendientes, o sea que subes, bajas, son dos millas y media, pero son dos millas y media, pues que te... Intensas. Intensas, bastante intensas. Y eso, como bien sabes, a ti te gusta. Yo sé que a ti te gusta más hacer recorridos largos. Sí, claro. Que pistas sí, que pistas sí me gustan. Los circuitos me gustan también, pero sí, hacer tramos largos me gusta también. Sí, yo creo que tú eres de tramos largos. Yo soy de tramos... Más cortos, de circuitos. Más cortos, de circuitos. Muy bien, mi querido Luis, pues no me resta más que agradecerte mucho tu presencia en este programa. Por favor, al contrario. La verdad que hemos convivido y vivido momentos muy padres juntos de temas de televisión, de tecnologías, de distribución. Siempre ha sido un honor. Salude mucho a Joan, por favor, a tus hijos. Igual a Maru, por favor. Cómo no, muchas gracias. Y vas a ver que pronto nos hemos de ver, tan pronto el bicho este nos dé tregua, hombre. Sí, pues sí. Igual, mira, yo voy a estar ahí en febrero, voy a estar en León. O sea, que si andas por esos rumbos, pues por ahí nos vemos. En algún momento hemos de coincidir, mi querido Luis. Claro que sí. Hay más de un buen restaurante por ahí. Ah, bueno, claro que sí. Y si no, lo encontraré. Así es. Muy bien. Pues te mando un abrazote hasta Atlanta. Muchas gracias, mi querido Luis. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gran gusto. Bye. Adiós. Muy bien, Luis. Gracias. Nos vemos. Bye.